Buenas noches para todos, entramos al segundo módulo del diploma virtual de requisitos y características de líneas de viva vertical según la N353 y escaleras fijas según la ANCIA 14.3 y la ISO 14122. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Les pedimos de antemano, buenas tardes, les pedimos de antemano disculpas por la situación del sonido. Les pido el favor que nos estén indicando cómo se escucha, dado que este tiempo de cuarentena pues está un poco retirado de la ciudad y revisando la presentación anterior, revisando la presentación anterior me doy cuenta que si estuvo el sonido demasiado distorsionado. Les pido disculpas, por favor que me estén avisando cómo se escucha, si tienen alguna inquietud, por favor para que estemos pendientes de esto. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a hacer precisamente pensando en cómo se escuchó la sesión pasada y los inconvenientes de audio que tuvimos, entonces vamos a hacer como un resumen muy cortico de lo que fue el módulo 1, o sea como unos datos muy puntuales. Vamos a entrar en materia, hoy entramos en materia con el módulo 2, donde realmente vamos a definir los requerimientos, qué pruebas se hacen, cómo se hace la demarcación, el embalaje, qué documentación se debe entregar y vamos a ver cómo se efectúan algunas de las pruebas. Más o menos cada 35 minutos vamos a parar un momentico para las preguntas y responder las inquietudes que tengan en el chat. Continuamos. Continuamos. Para los que de pronto no estuvieron en la conferencia pasada, somos con su altura en energía aplicada, nos enfocamos más en la consultoría, diseño estructural, procesos de trabajo seguro en alturas. No somos una empresa de instaladora, nosotros lo que hacemos es que analizamos cuál es la necesidad que tiene y ahí le recomendamos qué tipo de montaje deben hacer, incluso les contactamos con las empresas que les pueden ejecutar de acuerdo a la ciudad donde se encuentren el montaje. Sí, sí les brindamos asesoría en diseño estructural, procesos de patología y les recomendamos sistemas que puedan servir para sus proyectos, obviamente con los estándares de calidad cumpliendo con toda la normativa vigente. Continuamos. Nosotros hacemos parte, somos una marca de la empresa SAS, una empresa dedicada a la construcción, construcción, interventoría y diseño, ingeniería civil, además de ingeniería ambiental, HSQ consultoría, soluciones integrales. Y la empresa S&B Ingenieros, que también hace parte de ingeniería civil, pero son más dedicados en la parte de vías y transportes. Continuamos. Nuestro equipo de trabajo, el ingeniero Delio Salgado, es el director de proyectos, especialista en ingeniería financiera, magíster en ingeniería de la Universidad Nacional. ¿Quién les habla? Yo soy ingeniero civil, diseñador estructural, también de la Universidad Nacional de Colombia. Continuamos, Delio, por favor. Están nuestros dos especialistas de servicio, Diego Aguirre, que ha siete años de experiencia, que ha estado de equipos de trabajo, instalador, siete años con varias marcas, instalador de varias marcas. Y está Jason Esteban, también ya cuatro años como instalador y coordinador de equipos, tanto de montaje como de trabajo en alturas. Entonces, para que vayamos recordando, dimos el módulo en cinco, el programa en cinco módulos. El primero trata de las normas relacionadas y las definiciones. Es como la entrada para que nosotros entendamos todo lo que va entre los módulos 2, 3, que es donde abarcamos el completo de las líneas de anclaje verticales según ENE 353. Este módulo 2 es donde vamos a entrar realmente en materia. Vamos a ver qué requerimientos tiene, qué pruebas se le hacen, cómo es la demarcación, el embalaje y documentación. Y obviamente vamos a ver muchos ejemplos ilustrativos, porque es más fácil que les llegue así la información. Como les decía el día de ayer, lo ideal es que haya una buena cantidad de preguntas, que cualquier duda que se genere, por favor, no la indiquen. A mí me estarán avisando para ir respondiendo. Por supuesto, el ingeniero Odelio también va a estar en el chat pendiente de sus dudas para responder. Y este tipo de colaborativo se basa en eso, en que las preguntas y respuestas que se generen durante la presentación van a ser como el pilar de cuánto se aprende al final del curso. Obviamente está la clase dirigida entre todos y con la participación de todos, que logramos que sea más productivo el diplomado. El módulo 2 de hoy, el módulo 2, vamos a ver requerimientos, y vamos a ver los ejemplos según la norma de cómo se hacen los ensayos. Continuamos, continuamos, entonces, ayer, el día, el día, el día miércoles, vimos el primer módulo y más por encima de que es como los puntos a tener en cuenta. El número de usuarios permitidos según este estándar solamente es un usuario, no aplica para dos o más usuarios, solamente un usuario permitido por línea de anclaje. Los arrestadores deben ser testeados y diseñados para operar con la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un arrestador de otra marca que de pronto encaje en mi sistema de anclaje y lo voy a intercambiar con la marca, debo garantizar de que esos arrestadores fueron testeados y diseñados para operar con la línea. Si no, entonces no es permitido por la norma que se hagan esos cambios. El arrestador se puede retirar de la línea para fines de mantenimiento y para revisiones, pero debe ser consecuente y debe ser diseñado para una respectiva marca. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es en la instalación que se realizan, se realizaron para testear los elementos, que todo coincida, que todos los elementos hayan sido probados y que tengan su respectivo certificado de conformidad. Las inclinaciones máximas que permite la norma son 15 grados entre los parales o los laterales. Como les comentía mejor, los parales o los laterales tienen un grado máximo de inclinación. La gráfica, de pronto que vimos, ahorita vamos a ver un video que es muy ilustrativo. Quiere decir que con respecto a la vertical, la escalera puede estar inclinada máximo 15 grados. Si el grado entra arriba, supongamos que hacia arriba, la vertical es el eje Z, el horizontal es el eje X. Esto puede, si lo vemos hacia afuera del plano, si estamos fijándonos a una pared, también se permiten esos 15 grados de inclinación hacia afuera. Ahora vamos a ver un video donde todo va a quedar muy claro. Y lo siguiente es que una vez se utilicen los sistemas de la línea de anclaje, la máxima carga transmitida al operario debe ser 6 kilonewton. También les vamos a explicar el motivo de por qué 6 kilonewton es la máxima carga transmitida, aunque obviamente en el impacto se va a desarrollar una carga superior a eso. Eso es como por encima lo que trata el módulo 1, que cree varios problemas con el sonido. Nuevamente les pedimos disculpas y espero que esta vez el sonido se esté escuchando mejor. Entonces, hoy vamos a tratar sobre los materiales y construcción. Vamos a mirar cuáles son los requisitos de fuerza estática, el rendimiento y funcionamiento dinámico, cómo se verifica con carga dinámica que funcione, la resistencia, la corrosión y la deformación y el marcado. Vamos a ver los ensayos y los equipos. Aquí ven algo importante y es que el ensayo tiene los elementos para realizar el ensayo, incluso el dummy de prueba tiene unas medidas estándar. No es, por ejemplo, como muchas veces hacemos, que es el muñeco con lo llenamos con algún material y hacemos el muñeco por aparte. No, el dummy tiene unas dimensiones y es porque se testeó para que esas dimensiones sean muy parecidas a lo que ocurre cuando hay una caída de un usuario. La que debe tener el peso que se va a usar para testear, también vamos a ver que es específica, tiene un diámetro, unas dimensiones específicas. Aquí lo vamos a ver y en la marcación toda la información que debe estar incluida en el sistema. Aclarar que la marcación es aquello que ya trae la línea de anclaje, donde indica la capacidad del sistema, cuántas personas lo deben utilizar, la orientación del sistema. Pero esto está, esto está ya impreso en la línea de anclaje, en los elementos, en el restador, en las placas que se van a instalar. Después, cuando veamos la documentación, vamos a ver qué se le entrega al cliente, qué va por aparte. Continuamos. Continuamos, por favor. Los materiales. Aquí lo que estamos tratando es de que sea esta imagen, de que sea lo más específico para que no se nos olvide. O sea, empecemos por, recordemos que los rieles, cuando el sistema, la línea de anclaje, recordemos que líneas de anclaje rígidas son aquellas que son con riel o con cable, pero que tienen fijación arriba y abajo. A eso es a lo que la N351, N353, uno llama líneas de anclaje rígidas. Los rieles no están estandarizados, tienen que tener una respuesta dinámica, pero cada, disculpen, cada uno de los fabricantes tiene su marca y tiene su forma. Pero el cable, si tiene una exigencia, es que el cable debe tener un diámetro mínimo de 8 milímetros. Puede ser el acero inoxidable y acá se permite el acero cumpliendo con la N164.2. Lo otro es los materiales. Resulta que cuando nosotros montemos el sistema, debemos evitar, debemos evitar el que hayan diferentes materiales, por ejemplo, la mezcla acero inoxidable con acero al carbono. Recordemos lo del par galvánico. Debemos garantizar también que si tenemos elementos textiles, estos estén cubiertos a la abrasión, que se protejan de la abrasión, tenemos que garantizar que los elementos encajen entre sí, que todo el sistema funcione en conjunto, porque es muy importante que cuando haya un sistema como tal, la respuesta sea total. Los elementos que influyen en el sistema, denuncian su correcto funcionamiento. Los elementos de conexión o disipación, perda de fibra, corras y costura, deben tener una tenacidad de 0.6 newton por unidad textil. Les explico qué es la unidad textil. Una unidad textil es la tenacidad como tal, es la relación entre la carga de rotura y la densidad lineal del material. Aquellos que de pronto hayan visto el ensayo de tracción, el ensayo de tracción de un acero, cogen una probeta, se ponen una, se amarra y se deja tensión pura. Lo que estamos revisando es cómo responden estas unidades textiles a esa carga. Al final debemos garantizar de que más o menos, de que la resistencia, la tenacidad, la resistencia y la tenacidad promedio sea de 0.6 newton por unidad textil. Recordemos que una unidad de fibra está realizada por varias fibras, cada fibra de estas envuelve en hilo y esto es lo que llamamos unidad textil. Y textil como tal es la más de mil metros de fibra. Esto en Canadá y en Europa. En Estados Unidos, la unidad que se utiliza es Adenier. La norma también dice que no se debe generar ningún tipo de efecto adverso del operario cuando utilice. Esto es lo que conocemos como hipoalergénia. Entonces deben ser hipoalergénicos los elementos, que no produzcan ningún tipo de alergia ni irritaciones en la piel del trabajador. Y lo otro es los bordes externos, expuestos, perdón, los bordes expuestos que quedan cuando hacemos el montaje, se les debe hacer un recubrimiento, se les debe pulir de tal forma de que el radio sea de 0.5 milímetros a flan sea de 0.5 milímetros por 45 grados. Aquí, como observamos la flecha, se muestra que es más o menos como lo que queremos decir es bordes redondeados para evitar cortes en caso de que un trabajador esté efectuando la labor. Esto más que todo, conexiones, las conexiones son los empalmes de nuestro elemento. Continuamos. Entonces ahora vamos a revisar qué hay cuando nosotros instalamos nuestro sistema. Entonces, como les venía explicando, el arrestador deslizante puede ser removible. ¿Por qué puede ser removible? Porque por mantenimiento, por revisión, de pronto por limpieza del equipo, nosotros podemos removerlo. Lo que sí no podemos hacer, tenemos un arrestador de la marca X probado y testeado para la marca X y vamos a ponerle un arrestador de la marca Y que así encaje, no fue probado y testeado con la marca X. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que tener mucho cuidado. Los arrestadores no pueden ser el que viene incluido con la línea, no puede ser intercambiable con otras. Cuando estamos hablando de cuerdas textiles o cuando estamos hablando de líneas de vida flexibles, hay arrestadores que se venden por aparte que pueden instalarse en esos equipos. Para estos sistemas de línea de vida rígida, más que todo los que son en riel o cable, es muy delicado que estemos cambiando entre marcas porque los test y las pruebas se hacen precisamente para el funcionamiento. Hemos tenido varios cambios precisamente por eso, porque cuando hicieron las pruebas se dieron cuenta de que en algunos casos no funciona el sistema. Entonces, siempre traten de que sea compatible el arrestador con la marca y la referencia de la línea de anclaje que estamos utilizando. Que es otra cosa importante a tener en cuenta es que debe configurar para que mínimo sean dos acciones manuales. O sea, no debe salirse el arrestador simplemente, sino que mínimamente deben haber dos acciones manuales. O sea, estamos obligando a que lo vamos a retirar, es porque ya hicimos dos acciones para que esto pase. De tal modo que si de pronto estamos en una actividad, un ascenso, un descenso, un trabajo en específico, él no tenga posibilidad de desencajarse solo. O sea, que un solo movimiento vaya a hacer que se desencaje el arrestador. El arrestador debe tener, como les estaba indicando, debe tener indicaciones de la orientación de cómo va a ser instalado. Debe decir cuál es el derecho, qué parte va hacia arriba. Esto es muy importante. Cómo bien instala la línea. Esto debe estar marcado. Los elementos de conexión deben estar fijos permanentemente al arrestador. En este caso estamos hablando de si de pronto el arrestador tiene el absorvedor, los mosquetones. Estos elementos no deben quitarse. Los elementos que van con el arrestador deben estar fijos en todo momento. Lo otro es que el arrestador debe ser capaz de desplazarse por la línea de anclaje hacia arriba y hacia abajo sin necesidad de intervención manual. O sea, él debe ser capaz de seguir, debe ser capaz de seguir el trabajador en su ascenso y su descenso y que él tenga que irlo empujando. ¿Por qué? Pongamos esta situación, una torre de energía, estamos en una torre de energía de 15, 20 metros. Como sabemos, muchas de las torres son un mástil principal y los hilos al lado y lado. Entonces, imaginémonos que el trabajador está a una altura, por ahí 22 metros, y tiene que estar jalando constantemente, tiene que estar jalando constantemente al arrestador para que lo siga. Estamos aumentando de una manera exagerada el riesgo de caída. O sea, estamos aumentando el riesgo de caída en una cantidad alta porque el apoyo como tal del trabajador lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo ahí. Entonces, el arrestador debe estar en condiciones de que sin que el trabajador se despegue de la escalera pueda seguirlo hacia arriba y hacia abajo y que esto sea suave. Ahora, del video que vimos ayer de los rieles, vimos cómo precisamente se hace para que él se desplace casi que con la mínima inclinación, rompe la inerencia por el riel. Los elementos no metálicos deben protegerse de la abrasión. Obviamente, sabemos que estamos en contacto de elementos con cable, que esta fricción entre ellos puede ir dañando los elementos no metálicos. Entonces, es bueno cubrir. Lo otro es que sabemos que los elementos, por ejemplo, en algunos casos, los absorbedores de energía que vienen junto con el arrestador son en materias textiles, algunos. Algunos son metálicos, algunos son en materias textiles y deben estar protegidos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos elementos quedan constantemente a la interperie o el uso constante. Cuando el mosquetón rosa contra él, esto debe protegerse porque va desgastando el material y en el caso de un evento posiblemente no cumpla con la demanda de carga y capacidad. Los conectores deben cumplir con la N362 y se excluyen los numerales 4.5 y 4.6. Estos numerales son corrosión y marcados respectivamente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos nuestro sistema de línea de anclaje rígido, se deben hacer pruebas de corrosión y tiene una marca específica de acuerdo al uso del sistema. Entonces, estos conectores cumplen con el N362, pero en el N362 se marcan y se les realiza prueba de test de corrosión para el elemento como tal. Aquí debemos garantizar que las pruebas se hagan en conjunto para la línea de anclaje. Entonces, por eso no se tiene en cuenta el numeral 4.5 y 4.6 de la N362, sino que se tiene en cuenta la N353.1, que es lo que estamos analizando. Los pernos en U, incluso aquellos que cumplen 13, 14, 11, 5, no deben ser utilizados como terminal superior para líneas de anclaje en cable. Aquí hay un tema muy delicado y es el siguiente. También, estos pernos en U pueden tener muy buena resistencia de estar avalados por 13, 14, 11, pero recordemos que el acero es un material dúctil. El comportamiento dúctil de un acero quiere decir que él está hecho para que resista cargas y antes del fallo presente deformación. Cuando se alcanza este, cuando se pasa el límite de fluencia, cuando se pasa el límite de fluencia, quiere decir que ya el acero llegó a una deformación plástica, o sea, deformación en la cual él no vuelve a su posición original, como un ejemplo de esto puede ser cuando doblamos una varilla. Cuando doblamos una varilla, nosotros podemos inclinar la varilla hasta cierto punto y ella rebota y vuelve a su posición original. Cuando la doblamos y ya queda esta marca ahí, quiere decir que ya alcanzó el, ya pasó el esfuerzo de fluencia, está en la zona plástica y acá hay una ganancia, aunque parezca mentiras, hay un poco de ganancia de resistencia por deformación, pero ya el próximo paso después de esto es el fallo. ¿Por qué no se admiten los pernos en U? Cuando nosotros le hacemos ese giro al perno, porque esto se hace con doblez, de acuerdo a la norma, Eurocódigo para Europa y Eurocódigo para Europa y la AISC para México. Gracias. 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 Acá se escribe muy bien. 3M trabajas con la normatía europea, con el American National Standard Institute, que es donde se hacen todas estas normas, pero es muy ilustrativo. Obviamente, las partes donde aparecía la norma se retiró para no generar dudas de esto. Simplemente es ilustrativo. O les pongo que es ilustrativo. Y lo otro es que recordemos que el estándar de los arnés también es distinto. Pero acá vamos a salir de muchas dudas con respecto a la primera clase, porque todo fue muy teórico. Y aquí nos va a dar como una idea de qué es. Procedemos con el video, por favor. Distribute, purchase, design, install, or use these systems, here's what you need to know. First, this standard applies to any vertical climbing system that's 90 degrees, plus or minus one degree, when viewed from the front elevation and within 15 degrees of vertical from the side elevation. A competent person, as defined by OSHA, must determine the appropriate full body harness for use. Conforming sleeves must now include an anti-inversion device to prevent the user from inadvertently installing the carrier sleeves upside down, a key change from previous requirements. They must also be supplied with a linkage to the harness, which can't exceed 12 inches. Each system must support between two inches. During climbing and descent, sleeve movement should be automatic, not requiring continuous manual intervention. Sleeves must lock automatically in a fall, and must also include a second independent locking mechanism that can't be disengaged or interfered with during a fall, another key change intended to enhance safety. The average arrest force should not exceed 1,350 pounds, and the maximum arrest force should not exceed 1,800 pounds. The maximum movement of the sleeve when locking onto the carrier cable in a fall event cannot exceed 20 inches. Sleeves designed to be removable from the carrier cable must require at least two deliberate manual actions by the user. These changes will be effective as of August 2017. So if you have any questions about complying with this new standard, or have interest in a tower climbing training course, contact your 3M ball protection representative or technical spec. So here we have, of course, we have to see some things that we have to do, but it is good that we have to do. We have to see one thing, we have to see one thing. The cable cable, the cable cable, the armhole, the armhole, the armhole, are 305 inches, are 300 millimeters, approximately, 304.8 millimeters, but 300 millimeters. Vamos a ver que eso tiene una razón de ser en los ensayos. Lo otro, muestran que la distancia de tensión, la distancia de tensión son 20 pulgadas. Eso son aproximadamente 50 centímetros. También vamos a verlo ahora en los ejemplos por qué. Pero entonces aquí se ve una cosa. Se ve a qué se refiere con la inclinación de los parales de 15 grados. Ahí falta algo que podemos agregarle, que es que eso también aplica para si de pronto la inclinación se hace afuera de la pared. O sea, estamos con la escalera a 90 grados con respecto a la pared, pero hacia afuera de la pared podemos también tener esos 15 grados. Que por eso es que la gráfica que veíamos ayer de la norma tiene ese cono en la parte superior. Significa esto, 15 grados, por qué? Porque el armónico que va a presentar, la oscilación que se va a presentar cuando hay una caída, ahí me garantiza que pronto no va a ser que el trabajador se golpee de una forma agresiva contra la escalera o la estructura que estemos utilizando. Recordemos que nos estamos enfocando mucho en escaleras y nos enfocamos mucho en escaleras, pero también hay sistemas de acceso que instalamos en torres que simplemente son los peldaños abajo. Tiene otro nombre, les pido disculpas por lo que no, tomémoslo como escalera, pero es este tipo de configuración que es con un mástil y los peldaños tiene otro nombre. Si hay algún ingeniero eléctrico o alguien entre los participantes que sepa, les agradecería que nos digan cómo se llama. Ingeniero, para que estés por favor con las preguntas que me las estén enviando. Continuamos con este video, es ilustrativo de cuál es la función del arrestador. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, acá hay algo importante, antes de que prosigamos. Ayer dejamos, al final de la clase, vimos un video de un montaje de un sistema de líneas de vida. Les dejaba yo la pregunta de qué pasa en el montaje. De hecho, es una muy buena marca, una muy, una de las, una marca de las, de las importantes de esos sistemas, como es Ford Protect. Se hizo, le dio la tensión, se puso la línea, pero al final, la persona que hizo, que hizo el montaje, cuando se baja, usa una slinga conectada al arrestador. Ahí nos dimos cuenta de lo delicado, que es utilizar estos elementos. Pero si quieres ponerme, ponerme otra de la parte, los ensayos, para que vean lo delicado que es utilizar una slinga con estos sistemas. Adelantarlo hasta... Un poquito más atrás, está un poquito más... Atrás... Listo, bueno, entonces, miren que estos sistemas tienen una distancia de aproximadamente, vamos a ver, porque 12 pulgadas del cable hasta el anillo, porque con esto es que se realizan las pruebas. Recordemos que esto es una carga que está, tiene una excentricidad con respecto a la línea, que es la distancia a la que está conectada al trabajador. Y esta distancia me permite a mí que el trabajador no vaya a dar ese giro que se va acá. Lo otro es que miren que, por ejemplo, la escalera ayer tenía estos sistemas tipo cage, las cajas. Aquí en Colombia les decimos quita miedos. No sé cómo le digan en otras partes del continente, tienen estas cajas en acero alrededor que se utilizan para proteger a la persona, pero la verdad es que eso a mí me parece un peligro. Una persona, la reacción, la primera reacción que usted hace cuando se va a caer es abrir los brazos. Yo tengo estas cajas, creo que me puedo lesionar más. O sea, es como un acero que me da la sensación de seguridad, porque realmente no estoy seguro. Si yo me caigo y tengo estas cajas, muy probablemente me pueda lesionar porque la reacción propia del humano está tarde a abrir. Entonces, aparte de que la escalera donde ayer tenía estas, él monta, cuando va a bajar, cuando se monta perfecto, se conecta al arrestador, que es la distancia, sube y baja. El arrestador lo sigue, pero cuando se baja, por algún motivo lo puso con una con una slinga. Ya sabemos el peligro que hay de no utilizar adecuadamente estos sistemas. Ya es donde viene para los de acá, que sean instaladores, que sean empresas dedicadas a prestar estas impuestas. Ojo con los manuales de usuario, ojo con los manuales de usuario, ojo con la capacitación. Es importante que le den una capacitación a las empresas, les den capacitación. Aparte de eso, con el personal de seguridad, hagan firmar en los asistentes que quede evidencia de que se dio esta capacitación, porque eso va a ser un seguro de vida para ustedes como empresa prestadora de servicios de trabajo seguro en altura. Eso va a ser un salvavidas al final, que les va a permitir a ustedes, como decir, una capacitación. Entonces, ¿qué pasó? Voy a hacer una pausa en estos momentos para preguntas. Me informa, por favor, de iniciar algún tipo de pregunta. ¿Cómo se llama? José Óscar. José Óscar, ¿me escuchas? ¿Me están escuchando? José Óscar pregunta que si los arrestadores, y me avisas, por favor, Deleu, si sí me están escuchando bien. Me pregunta que si los arrestadores se guardan o se dejan en la línea de vida. Se pueden guardar, o sea, se pueden guardar. Hay marcas incluso que los hacen para que se puedan guardar por cuestiones, obviamente, desgaste y triste. Temos que decirlo, vandalismo. O sea, hay gente que ve un sistema de esto, le parece muy curioso el arrestador. Se escucha triste, pero ven el arrestador ahí. Y lo que hacen es que llegan, lo quitan y lo guardan. Se lo llevaron. Ahí es el arrestador. Pero muchos de estos sistemas están hechos para que funcione la interperie. Entonces, muchos de los que son en riel se pueden dejar tranquilamente la interperie. Por ejemplo, estos sistemas que... Soil vimos unos, vimos unos For Protect. Estos son un material en acero inoxidable que no tiene ningún tipo de inconveniente. Lamentablemente, como decimos, en nuestro continente, digamos que la gente ve algo ahí y a veces ni siquiera lo quitamos por que sepa para qué sirve o algo y no que le pareció curioso y se lo llevó. Entonces, sí, se pueden quitar. Sí, se pueden quitar, José. Y los pueden guardar. Silvio Báez me pregunta, nos pregunta, que si entramos en la altura, que consideren trados eléctricos, el arnés debe ser dieléctrico, solo el arnés o algo más, sean dieléctricos, el arnés eléctrico. Y esto sí le voy a deber porque no estoy seguro, pero creo que hay también que hacer algún tipo de aislamiento al sistema. Voy a investigarlo bien y te digo porque en estos momentos sería muy responsable, en mi parte, decirte cuál es el aislamiento, cómo se debe utilizar. Sé que el arnés sí debe ser dieléctrico, de eso estoy completamente seguro. Pero el sistema, también hay algo, lo que es el calzado, debe ser dieléctrico. Y el sistema, el casco y el sistema debe, hay algo que se le hace al sistema para aislarlo. Porque recordemos que los campos electromagnéticos que se generan ahí pueden generar cierto tipo de cargas estáticas. Entonces, se debe tener algún tipo de respuesta a tierra. Como en estos momentos no sé exactamente, Silvio, cuáles son, me comprometo que te voy a dar la respuesta en la próxima sesión o día correo te la puedo responder. Pero los elementos de protección personal, casco, lo que es las botas, lo que es el arnés, todo esto debe ser dieléctrico. Eso sí es seguro. Lo de la puesta a tierra, voy a tratar de ver qué sistemas se utilizan para puesta a tierra y qué tipo de aislamiento se hacen. Porque hay veces incluso se ponen unos aislamientos. Recordemos que este tipo de, que ese tipo de, de, de cargas y campos electromagnéticos pueden generar estáticas. Y eso se puede transmitir a la persona. Entonces, voy a enfocarme en eso y te respondemos por correo. Te pido disculpas. La respuesta correcta en eso, completa en estos momentos. ¿Alguna otra pregunta de Leo? Silvio, las líneas de vía temporales, las que llamamos temporales, son como más que todo las que se, las que se listan en el 353.2. Como vimos al principio, pues hablamos de ellas, pero entonces vamos a tratar de, de, de entrar como un poquito más en énfasis en ellas. Que son estas flexibles que se quitan, se ponen, que ahí es donde están las, las, las cuerdas en, ahí es donde están las cuerdas textiles. Pero entonces, pero entonces vamos a tratar también de, de, de sacar como un espaciecito pequeño para que hablemos de ellas. Si les parece. Si les parece. Entonces, ya vemos las fijas. Acá en Colombia es a partir de 4.5 metros. Es a partir de 4.5 metros y... Y a partir de 4.5 metros sería lo ideal empezar, pero se puede poner desde menos. Recordemos que para nuestra normativa colombiana, para casi todas, a partir de 1.5 metros en alturas. Pero ahora, a rest distance, que son las distancias de detención, con 1.5 metros no nos va a dar la distancia de detección mínima que necesitamos. Es un metro la distancia de detención, una línea de vida a 1.5 metros, cuando la altura promedio de acá en esta latitud, las personas están más o menos 1.65, 1.70, entonces no funcionaría. Yo, la verdad, desde más o menos 2 metros, 1.3 metros, lo consideraría, aunque se dice que es de 4.5 metros, es que se debe instalar. Si el coordinador de trabajo según la altura lo solicita, es de menos, se puede hacer. Recordemos que hay, en ese caso, si alturas están bajitas, se puede uno posicionar en la escalera y ahí estamos cumpliendo con eso. ¿Alguna otra pregunta por ahí, Delio? Espero que te haya respondido, Vladimir. ¿Alguna otra pregunta por ahí, Vladimir? ¿Qué es una prueba estática? Le vamos a colgar un peso muerto, que es lo que de pronto yo les digo, estos sistemas son sistemas que son de cargas de impacto. Entonces, las cargas de impacto son cargas instantáneas que no permanecen todo el tiempo en el sistema y desaparecen. Entonces, con compañeros diseñadores les decía que es equivoco, esto es un concepto personal, lo digo yo, no es ley, no es nada. Pero cuando se hacen los diseños de los sistemas, lo que hacen es que ponen una carga puntual de 22,2 kilonewton, en el caso colombiano, una carga total, 22,2 kilonewton, y ya con eso calcula. O con eso, o con el comportamiento dinámico y el comportamiento de impactos, debe ser que usted parta esa carga, una parte muerta y una parte viva. Acá la N353 es muy enfática en eso, entonces, ¿qué hacen? Tienen las pruebas de fuerza estática, que aquí vamos a mirar, con un porcentaje de la carga muerta, un peso muerto que le dejan colgado a la estructura para ver qué pasa. Y hacen las pruebas dinámicas, que son las pruebas de impacto. Perfecto. En estas pruebas nos vamos a dar cuenta de una cosa, que a pesar de que lo usen personas de 100 kilos, sí se pueden llegar a presentar 2,2 toneladas, y no es muy, y no tiene que ser una caída exageradamente grande. Una caída de más o menos, que la distancia total de caída, entre 2,3 y 2,4 metros, usted puede desarrollar fácilmente, en una persona de 100 kilos, 2,2 toneladas, 22 kilonewton, usted lo puede desarrollar, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas estáticas, vamos a empezar con el arrestador, se hace una precarga, perdón, el absorber de energía, se le hace una precarga, una precarga de 2 kilonewton, un kilonewton es aproximadamente, son 980 newtons, si hacemos la conversión, si llevamos la conversión de la gravedad 10, son 200 kilos, pero llevando la 9,81, son aproximadamente, son 980, son 1960, 196 kilos, 1960 newtons, 196 kilos, ¿qué debe hacerse? Durante 3, más o menos, .25 minutos, se deja colgado este peso de 200 kilos, de 200 kilos, redondiéndolo, no nos pongamos tan al detalle, tan cachés de decir el valor exacto, no, 200 kilos, y la extensión de este absorbeor debe ser menor o igual a 20 milímetros, 2 centímetros. ¿Para el arrestador? Para el arrestador. Entonces, el arrestador tiene la carga lateral, recordemos, cuando hay un impacto, hay 3 acciones, la carga vertical producida por el impacto, se descompone, vectorialmente se descompone una carga en la dirección contraria, 2 cargas, las 2 cargas que suman, y hay una oscilación, que esta oscilación no se va a llevar el 100% del impacto, pero sí está hacia la parte de afuera de la línea de vida, y puede tener una cantidad que equivalga al peso del trabajador. Es un proceso de retroceso, es un proceso de oscilación, y puede tener un impacto que equivalga al peso del trabajador, una parte de esa carga, puede ser incluso un poquito más, recordemos que estos son fenómenos físicos, entonces, por obligación, se debe utilizar un kilonewton, volvamos y redondiamos los 100 kilos, y el arrestador no debe salirse de la línea, no se desencaja de la línea. Esta prueba hay que hacer. El sistema debe ser capaz de sostener 15 kilonewton, y se admite deformación plástica sin fallo, lo que les había dicho. Esta deformación plástica se refiere a que el material puede deformarse al punto en el cual no vuelve a su posición original, pero obviamente que no vaya a fallar. ¿Qué pasa? Cuando alcancemos esa deformación plástica, mis queridos instaladores, mis queridos clientes, hay que reemplazar el elemento. Si es un soporte, es algo, y alcanzó deformación plástica, lo que les dije, ya perdió esa gran virtud del acero que es, entonces, reemplazan el elemento. Por eso, muchas veces, los diseños se hacen por durabilidad para que no alcance esta deformación plástica. Aquellos elementos que no sean metálicos, 22 kilonewton. Redondo, o sea, la norma significa 22 kilonewton. La duración de este ensayo también es 3, y una desviación de .25 minutos. 15 segundos. Recordemos que hay dos tipos de dispositivos de parada, los tipo A, que son aquellos que me limitan, me limitan como el desplazamiento. Punto FI. Estos frenos tipo A son como el que me permite frenarme en un punto si no hay activación. Yo freno el arrestador, lo tengo ahí, esto funciona como freno tipo A, y el freno tipo B es aquel que va a actuar en el momento de un incidente, de una caída. Entonces, para los frenos tipo A, la prueba que se hace son 200 kilos, lo mismo que con el disipador de energía, la precarga, perdón, y para el freno tipo B son 12 kilonewton, recordemos que es más o menos 0.25 minutos. 3.15, 3.15, 3.15, 2.45 minutos, la carga suspendida, estática, esa carga va a estar ahí. Ahí viene el tema. Acuérdense ahora en el video que vimos que decía que la distancia de bloqueo, block distance HLD, debe ser menor que 0.5 metros, 50 centímetros. Estas son las 20 pulgadas que se veía en el video de los amigos de 3M, y la distancia de tensión debe ser menor o igual que un metro. Entonces, esto, ya que vamos a entrar como a la parte de los ensayos, vamos a ver, la razón de por qué es, y responde mucho a cuestiones físicas, y responde mucho a la cantidad de energía que se le puede aportar al trabajador. Ustedes notaron, y por eso es bueno mencionarlo, que en el video que vimos de 3M, decía que la carga que le pasa después de la detención al trabajador estaba entre 1.350 libras y 1.800, de 6 a 8 kilonewton. Acá ellos manejan carga pico, y es que ellos sugieren que la máxima carga que le pase al trabajador sea de 6 kilonewton. ¿Esto por qué? Ensayos que se han realizado con maniquíes y con cadáveres, donde se ve el efecto de estos impactos en el cuerpo, y que después de esas, realmente los 8 kilonewton es la fuerza que experimenta un cuerpo cuando se abre un paracaídas, para que entiendan. Esos son los 8 kilonewton. Los 6 es cuando hay cierto impacto maluco, puede haber de pronto un dolor cervical o algo, pero nada que sea una lesión grave. Por encima de esto, ya podemos tener el sistema de detención de caídas, pero ahora tenemos que tener también mucho cuidado de cómo se instalan estos sistemas. Continuamos, por favor. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los ensayos de respuesta dinámica. Entonces, hay un ensayo que se realiza con la medida de la distancia de detección, pero sin la carga pico. Entonces, el ensayo con la masa estandarizada de 100 kilogramos, en la línea de clave en posición vertical. Este ensayo también se aplica para la condición helada. Para la condición helada, estamos hablando de que se hace un ensayo con la escalera en posición vertical, una temperatura de 30 grados bajo cero. Ustedes dirán, no, pero es que aquí en Latinoamérica, ¿dónde vamos a tener eso? Pues, señores, recuerden que muchas empresas se instalan en cabas. ¿Qué pasa? Recordemos que el acero también es, tiene una cosa y es que el acero con la temperatura es como una señora ya de avanzada edad. Entonces, cuando hay mucho calor, el tiende a deslatarse, cuando hay mucho frío, tiende a comprimirse y esto se va, esto se repite. ¿Qué pasa? En esas temperaturas, cuando estamos dentro de una cava, puede ser que los elementos se bloqueen. Esa es una de las opciones. Los elementos se bloquean, hay mal funcionamiento. Entonces, esto hay que revisarlo. Por eso se hacen los ensayos dinámicos. Miren que no se me... Para condición helada, porque realmente lo que necesitamos ver es cómo se comporta ante ensayos dinámicos. Entonces, aparte de eso, hay otra opción que es peligrosísima, que es que en esas condiciones frías, el sistema no se active. Entonces, tenemos que ver y hacer los ensayos para que esto se verifique. Entonces, ahí venimos viendo lo importante que son las dos distancias. Recordemos esto, distancia de bloqueo, distancia de detección. Solamente me considera carga pico, solamente me considera la carga pico, el ensayo vertical con la línea de anclaje, perdón, que es que uno se le pega mucho esa línea de línea de anclaje. La N define como anclaje, las líneas de vida horizontales, verticales y los puntos de anclaje como tal. Entonces, se hace el ensayo con la carga pico para una caída en posición vertical, más o menos un grado. O sea, no van como a esa perfección de... Es muy difícil, a veces hay terreno irregular, entonces permiten un grado de diferencia. Y en condición helada. Con la carga pico ya no aplica para la instancia mínima. Retroceso. Recordemos que cuando hay impacto, la persona puede pasar por encima del arrestado o de acuerdo a la forma de retroceso, también se analiza en esta norma, sobre un soporte, lo que le estaba diciendo, que es que esto es un conjunto, o sea, esto es un sistema en conjunto, debemos revisar cómo funciona elemento a elemento. O sea, yo tengo un sistema 1A con las mejores características, con el mejor material, y resulta que mi soporte superior lo tengo instalado en mampostería y con unos pernos para pegar cuadros. Entonces, mi linearia está testeada, está certificada, pero cuando yo hice mi instalación, no funciona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sobre los laterales y sobre los laterales con inclinación. Entonces, el ensayo con la masa mínima promedio, recordemos que la masa mínima promedio son 100 kilos, y ahí viene una cuestión. Vimos en el segundo video que decía que lo pueden usar personas entre 40 kilogramos y 140 kilogramos. Ellos están testeados con la masa mínima. O sea, la masa mínima, si hicieron las pruebas, si hicieron las revisiones, pero ¿qué pasa? Si de pronto un niño, una niña, pesa menos de 40 kilos, se monta el sistema, sube, hay la posibilidad de que el sistema no sea activo. O con esto, hay la posibilidad de que el sistema no sea activo. Ustedes saben que el sistema está diseñado para que siga el trabajador hacia arriba y hacia abajo. Si una persona pesa menos de 40 kilos, el sistema lo sube. Posiblemente. O yo, estos sistemas tienen esa función como el de los cintos de seguridad. Algunos, más que todo, las líneas de biotorretactividad tienen como esa función, pero eso es otra norma. Tienen esa función de un sistema, un cinturón de seguridad. Cuando hay cambios bruscos de velocidad, ellos se activan. Pero, si tenemos un peso tan liviano, hay la posibilidad de que no se active. Entonces, por eso es que en la marca Soil, creo que son noruegos, no estoy claro. ellos decían que lo usen personas de 40 kilos mínimo a 140. Esta distancia mínima, esta distancia mínima se mide con el ensayo, se deja caer una masa de 100 kilogramos sobre la línea y se ve cómo funciona el arrestador. Esto se utiliza para distancia mínima, retroceso y sobre un lateral con inclinación. son las pruebas que se utilizan. El ensayo con la masa máxima promedio, recordemos que la masa máxima promedio es el trabajador con las herramientas, pero no dejan que sea menos de 100 kilos tampoco. Ese se utiliza para hacer el ensayo con la distancia mínima, con el reproceso, la línea de anclaje en posición vertical, que pasa en un soporte sobre los laterales. Recordemos que nosotros podemos instalar las líneas de ahí en los laterales, parales, balderas, de acuerdo a como les digan, hay una cantidad de formas que hay en estos soportes que conforman la parte lateral de la escalera donde se pegan los peldaños, hay muchas, y la línea de anclaje con un ángulo de inclinación. Continuamos, por favor. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, los dummies no es el muñeco que nosotros cogemos la ropita, el overol, lo llenamos de acerrín o de tela y, bueno, me da un peso y lo ensayamos, ¿no? para la N364, que es la que rige los ensayos que se aplican acá a la N353.1, recordemos que el BS, la fuente del BS es porque es British Standard, UNE es porque es el estándar español, allá, aparte, aunque son las normas N y rigen para Europa, donde sacan el estándar ellos no se quedan, no son como tan, tan altruistas tan altruistas de no decir de quién son, entonces, todas las pruebas las diseñó el British Standard, entonces, miren, que los dummies de prueba tienen la masa de 100 kilogramos, pero tienen unas dimensiones, tienen unas dimensiones y esto tiene que ver con condiciones de ergonomía, esto tiene que ver con ensayos médicos, donde ellos se dieron cuenta que este dummies en estas condiciones, en estas posiciones, más o menos, es la forma en la que un trabajador se va a comportar en medio de una caída y ahora, la masa de acero, como les dije, tiene sus dimensiones, un diámetro y una altura mínima de la argolla, si cumplimos con esto, el test cumple de acuerdo con lo que me exige N353, entonces, tengan claro, el uso, como ustedes saben, esta información queda en la página, lo pueden ir revisando y en la norma está, estos, este dummies es de la B, del British Standard, de la N364, ahí están estas dimensiones, para que lo tengan presente las empresas que son instaladoras y lo vayan aplicando, porque hay una cuestión y es que ayer me preguntaba Saint Tech, yerno, me preguntaba que si la empresa no tiene, la empresa donde han instalado no tiene memoria de cálculo, perdón, que hacemos, lo ideal, en ese caso, si son escaleras muy viejas, les consigan un ingeniero que les dé el aval de que la escalera cumple, pero la N353 dice que yo puedo ensayar, entonces, usted vaya y realice los ensayos donde cumple, pero sabemos que es complicado en nuestra actitud, en nuestro continente, que se hagan los ensayos como es, o sea, que se hagan los ensayos completos, entonces, es como esa, hay las dos opciones, vayan a la memoria de cálculo o vayan a los ensayos, entonces, mire que cosas tan sencillas como el dummy vienen normatizados, entonces, eso hay que tenerlo muy presente, continuamos, por favor, entonces, vamos al primer ensayo estático, el primer ensayo estático es la precarga del absorbeor de energía, vamos a hacer la precarga, entonces, miren, lo que repetíamos que el absorbeor de energía dame cinco minuticos y hacemos una ronda de preguntas que son bastanticos ensayos y estamos bien de tiempo en cinco minuticos o si quieren ya, no, de una vez para que vamos de lleno con los ensayos, entonces, hagamos una rondita de preguntas. Gracias. me pregunta Álvaro Fernando Gómez Bergel, ¿hay necesidad de usar en algún momento los arrestadores? Álvaro, el estándar como tal, la N353-1, me permite a mí un solo operario por sistema, uno solo, un solo operario por sistema, ya lo otro sería, no sé, si de pronto hay un accidente, qué sistemas por aparte, pero ya sería para rescate y listaramos, pero como tal el estándar, a la línea de anclaje una sola persona conectada, obviamente puede haber un accidente, una persona se cae de cierta distancia, pierde el conocimiento, se golpea con un lateral, debemos ver que son procedimientos de rescate, el estándar como tal, me permite solamente una persona conectada. Silvio, se cuenta con algún protocolo, la norma que estamos analizando considera los procedimientos de rescate, acá la norma, Silvio, me está diciendo los requerimientos que cumplir la línea, orientación y los ensayos que se hacen, los procedimientos de rescate deben estar en los, ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman acá? eso es interno en el sistema de gestión interna de la empresa en la parte de alturas están esos protocolos de rescate y antes se debe hacer una, se debe hacer un análisis de la actividad antes de y ahí es donde se se explica qué protocolos de se van a hacer en el programa de protección contra caída en el caso de que se necesita hacer un rescate. La norma como tal no me da los protocolos me dice cómo debe estar configurada la línea cuánto debe resistir qué materiales la deben conformar qué documentación se debe entregar y cómo se debe marcar y obviamente cuánto debe resistir en el caso de un evento. vamos a tratar de darle yo sé que hoy está un poquito pesada la clase es mucho tema pero vamos a ver los ejemplos de cómo se hacen estas pruebas y de que es delicado o sea de que es una cosa muy son muy meticulosos en los ensayos y las revisiones que hacen entonces este primer ensayo estamos haciendo la precarga con los 200 kilos de los absorvedores recuerden que el absorvedor de energía puede estar en la línea o en el restador entonces hay dos opciones ahí están 300 milímetros máximo a esa distancia se pone con respecto a la guía o el punto en el cual vamos a evaluar y se deja suspendida la carga que es la F se ha suspendido la carga durante 3 más o menos 0.5 3.0 25 minutos entonces ahí vemos el del lado izquierdo es un sistema riel una línea rígida hecha con riel y el del lado derecho rígida hecha con cable porque el tensor eso es una cosa importante de lo que le está hablando el tensor es la línea de vía con cable recordemos que esa tensión es la que va a controlar los armónicos entonces el cable debe tener una tensión ayer ayer vimos un video el miércoles vimos un video en tensión tiene ciertos puntos uno por resistencia recordemos siempre atención y controlar esos armónicos continuamos recordemos que estos son pruebas estáticas en estas pruebas estamos dejando suspendida la más y no más continuamos por favor acá estamos considerando la carga pico estamos considerando la carga pico entonces vamos a dejarle la carga 6 kilonewton durante el mismo tiempo más o menos 0.25 minutos y vamos a revisar una cosa vamos a revisar una cosa y es qué pasa con esta carga qué pasa con esta carga cómo se deforma la línea cómo funciona cómo se comporta el absorbeor de energía y como en este caso nosotros vamos a dejar caer la carga recuerden cuando hacemos los ensayos con carga pico dejamos caer la carga necesitamos necesitamos una celda de carga ¿por qué? porque recuerden que es un impacto los impactos son cargas instantáneas aparte necesitamos guardar dejar el registro de cuál fue la carga máxima para hacerlo creo que en la ilustración si me puedes justo es el número 2 la celda de carga debemos dejar el registro de cuál fue la máxima carga que se presentó con eso tomamos las respectivas medidas de acuerdo al ensayo continuamos por favor esto es prueba de la carga lateral para un riel hemos instalado el sistema tipo riel y le vamos a aplicar 100 kilos 100 kilos acuérdense la precarga de los de los absorvedores y la precarga de los frenos va con 200 kilos pero el ensayo de carga lateral va con 100 kilos allá suponen que la mayoría de la gente que trae alturas pesa 100 kilos pero sabemos que en Europa hay gente personas más 120 150 kilos y están en peso ideal entonces por eso ellos tienen factores de seguridad vamos a hablar también de los factores de seguridad entonces acá se ve cómo se hace el ensayo de carga lateral recordemos que estas cargas en este caso es estática vamos a poner los 100 kilos más adelante vamos a ver la dinámica y se muestra para el riel a la izquierda y para el cable a la derecha continuamos por favor acá vamos a probar los frenos tipo A entonces mire que lo que hacemos es vamos a subir con la carga con los 200 kilos la misma carga del la misma carga de con la que se hace la precarga de los de los oros de energía y vamos a ponerlo hacia abajo y vamos a mirar cómo se comporta recordemos que para los frenos tipo A son 200 kilos si es un freno tipo B necesitamos ponerle 15 12 12 kilonewton continuamos por favor para el freno tipo B entonces vamos a hacer el ensayo con 12 kilonewton entonces mire que realmente el punto 2 cuando hay ya una activación cuando hay un evento ahí este se va a llevar el golpe o sea este punto como que se va a llevar el golpe y debe estar en capacidad de resistir el impacto entonces es como la diferencia un freno tipo A es uno que va a resistir temporalmente la carga que no va a recibir el impacto total en caso de una activación un freno tipo B es aquel que va a recibir el impacto cuando hay un evento es un poco complejo pero estas gráficas de pronto nos sacan un poquito de de la duda continuamos delio que vos sabes que lo que me interesa es que alcancemos a ver los ejemplos de pruebas para que porque es que esto con esta gráfica sin verlo es un poco complicado entonces vamos a tratar de avanzar para que vean los ejemplos de las pruebas continuamos al siguiente aquí empezamos con las cargas dinámicas entonces miren que las cargas dinámicas que es vamos a coger la masa todas estas cargas dinámicas la forma de medir los concedores de carga o algún sistema que tenga medida dinámica que tenga promedio y me muestre los picos lo que vamos a hacer es que vamos a suspender la masa miren lo que les decía ahora la distancia de separación con respecto a la línea de entradas son 300 milímetros esas son las 12 pulgadas de las que estábamos hablando esas son las 12 pulgadas entonces por eso se consideran ahí lo otro es que aquí tenemos la distancia de detección hay que medirla la distancia de detección recordemos que esta distancia de detección no debe ser mayor de un metro debe ser menor o igual metro para que el sistema MME cumpla la distancia de bloqueo no debe ser mayor de 50 centímetros entonces lo que se hace es que se suspende una carga el 2 es un sistema que se libere fácil se libere fácil deje caer la carga y miramos cuál es el comportamiento dinámico continuamos por favor este ensayo es el mismo ensayo anterior pero este es para una cuerda de cable hecha con cable de acero miremos que es como el sistema y el absorber esta tiene una configuración que tiene absorber tanto la línea como el arrestador entonces vemos la distancia de detección creo que medimos la fuerza dinámica la distancia de detección y ahí analizamos el comportamiento el comportamiento dinámico de nuestro sistema de línea de anclaje continuamos este es el ensayo que obviamente lo que les está diciendo ahora por eso se hace dinámico miren que en los estáticos no estaba para la condición el agua no se utiliza ¿por qué? se utiliza ¿por qué? por lo que les mencioné en esa condición y las condiciones de la forma que tienen los materiales de responder a la temperatura pueden existir bloqueos los pernos incluso los pernos la resistencia de los mismos en condiciones heladas debemos verificar cuánto resisten porque las cortantes recordemos que si se tensa el material hay unas compresiones altas a causa de temperatura se puede tensar el material mermar la resistencia cortante y recordemos que aproximadamente la cortante de un perno está por el rango del 30% del FY el mismo si por ejemplo estamos hablando de que de que el perno tiene una resistencia de 670 megapascales estamos hablando de que su resistencia cortante 650 megapascales de FY esfuerzo de fluencia su resistencia cortante está por el rango esto es aproximado esto es aproximado ya con la experiencia de lo que se ha diseñado más o menos el 30% de esos de esos 600 megapascales son son su resistencia cortante estamos hablando más o menos 200 megapascales y recordemos que esto hay que multiplicarlo por el área del perno entonces menor sea el área ahí vamos ahí vamos viendo cuál es su resistencia en condiciones de temperatura alta puede que su resistencia disminuya entonces por eso estos ensayos se hacen dinámicos para tener en cuenta todos esos 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 factores continuamos acá estamos revisando ojo con esto a la cual se deben realizar estos 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 estamos revisando que es dos metros mínimo para los sistemas tipo riel y están viendo los metros para los sistemas con cable pero debemos respetar los 300 milímetros donde vamos a el ensay la distancia que estamos midiendo es la distancia de detección entonces miren que estamos viendo cuál es la distancia de detección estamos midiendo la distancia de bloqueo entonces miren que la distancia de bloqueo me está diciendo que es máximo 50 50 centímetros y sabemos que la distancia de detección debe ser de máximo un metro entonces si nosotros tenemos en cuenta la distancia de bloqueo 50 centímetros la distancia de detección un metro más los 300 milímetros entonces tenemos distancia de bloqueo mil milímetros máximo la distancia de detección tenemos el ensayo que debe estar más o menos a 300 milímetros del soporte al cual vamos a hacer la prueba o el punto al cual vamos a hacer la prueba entonces ellos recomiendan que se haga dos metros que la distancia en la cual tengamos para realizar el experimento sea dos metros recordemos que estos ensayos son experimentos dinámicos que van a aplicar la carga directamente al sistema continuemos de helio continuamos continuamos entonces vamos a este primer video este primer video es un ensayo donde dejan caer la masa y se le genera la carga pico al absorber y vamos a ver qué pasa con él entonces procedamos por favor del libro me dicen que hay una pre bueno un ensayo Gracias. 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 Generalmente ellos tienen un indicador de tensión. La mayoría de las marcas tienen indicador de tensión. Entonces, revisadas por la persona de seguridad por la que va a autorizar el trabajo, revisa que es indicador en su punto. Recomienda su revisión antes. La distancia, la velocidad de caída y el momentum, el momentum lineal que se produce a causa de eso. Entonces, miren realmente la fuerza que tiene este tipo de impactos. Continuamos con el otro delio para que... Devolvete. Yo creo que hay uno antes de él. Hay uno donde se muestra este y hay otro del ensayo lateral. Bueno, revisemos esto. Vienen de Europa. Que no queramos apoyarlo nuestro, sino que es un ensayo que puede ser carito. Entonces, certificar una marca propia implica garantizar eso. Continuemos delio, por favor. Gracias. 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 Por favor. A continuación, vamos a explicar cómo realizamos el ensayo de niebla salina. La función del ensayo de corrosión en niebla salina consiste en crear una atmósfera altamente corrosiva que permita comparar el comportamiento de diferentes tipos de materiales frente a los efectos agresivos de las condiciones climáticas y entornos industriales. Existen múltiples métodos y normas bajo los que realizar los ensayos de corrosión. Nosotros tenemos en cuenta para realizar nuestros ensayos los especificados en la IEC 622-208 en su apartado 9.11 y en la norma ISO 12944. En este caso vamos a presentar el ensayo según la norma ISO 12944. Primero, realizaremos unas incisiones sobre las probetas a ensayar. Estas incisiones deben de cumplir de forma estricta los requisitos especificados en la norma ISO 17827. En IDE utilizamos el rayador SICKENS para realizar una incisión en forma de X. Introduciremos las probetas en la cámara de tal manera que no tengan contacto con las paredes y además deben de estar lo suficientemente separadas como para garantizar la circulación de la niebla salina. Hay que evitar que unas probetas goteen sobre otras. La inclinación de las probetas debe de tener un ángulo con respecto a la vertical de 20 grados. En esta cámara emplearemos una solución a base de agua desionizada y cloruro sódico de alta pureza controlada. También podemos introducir el armario en su conjunto para evaluar el efecto de la corrosión en elementos como la tornillería, los cierres o las bisagras. La cámara genera una mezcla salina altamente concentrada que es pulverizada sobre las probetas en unas condiciones determinadas de pH, temperatura y presión. Estas muestras estarán sometidas tanto a niebla salina como a ciclos de condensación durante horas. Revisaremos periódicamente las probetas para ver su evolución. En cada revisión se comprueba cómo avanza la corrosión sobre la incisión que hemos realizado al empezar el ensayo. Se considera que la probeta ha superado las horas de ensayo si la deslaminación es inferior a 2 milímetros. Es importante destacar que las normas no tienen en consideración efectos estéticos como pueden ser puntos o trazas de oxidación en los extremos y esquinas de las probetas. La serie de normas ISO 12944 son las que establecen las categorías de corrosividad y periodos de durabilidad. Por ejemplo, la categoría C4M implica someter a las muestras a un ciclo de 240 horas de condensación de agua y 480 horas de niebla salina, y comprobar el estado de la deslaminación en el aspa pasado este tiempo. En IDE ofrecemos a nuestros clientes distintas posibilidades de tratamiento y de materiales dependiendo del entorno en el que se va a instalar el armario y de los agentes agresivos externos a los que estará sometido. Para ambientes que exijan una gran protección, ofrecemos armarios en acero galvanizado pintados más una capa adicional de imprimación. Para ambientes con un nivel de exigencia medio, optaremos por armarios en acero pintado con la capa adicional de imprimación. Más o menos de qué es lo que es el ensayo de niebla salina, lo que les decía. Son ensayos de atmósfera simuladas. Recordemos que algunas instalaciones, plantas químicas donde hay alto contenido de azufre, hay gases también sulfúricos, hay contenidos de azufre, plantas cercanas al mar, plantas cercanas al mar, donde ese ambiente constante puede ir afectando el comportamiento de los sistemas. Incluso siendo acero inoxidable. El acero inoxidable en presencia de sales y azufres puede generar un proceso de oxidación y es normal que esto ocurra. El azufre en particular tiene una característica, es que es capaz de oxidar el acero inoxidable por el comportamiento. El comportamiento, recordemos, es carbono. Recordemos que tiene iones que se pegan entre sí y esto genera un efecto de oxidación superficial que si no se pone, no se tiene cuidado, es capaz incluso de tragarse el acero. ¿Hay alguna pregunta, Eli, en estos momentos para seguir con marcación o continuamos? Listo, entonces ahora vamos a ver la marcación nuevamente. La información que tiene la información del fabricante, es que casi todo es de la marca Ford Protect. No es una marca que conocemos y teníamos con la información, pero esto en general es como lo que debe tener la información que se pega a la línea. Entonces, vamos a observar qué tiene la información del fabricante. O sea, la información del fabricante, quién lo instaló, cuándo lo instaló, en qué fecha lo instaló. Esto, obviamente, para fines de que ellos son los encargados, el deber ser es que quien hace la instalación sea el encargado de hacer los procesos de recertificación y que estén avalados por la marca en la cual instalaron sus instaladores y avala a este tipo de... Después tenemos el tipo de equipo y qué estándar se aplica. Entonces, mire que acá lo que estamos viendo es... Esto es para esta lámina en particular. No es para acá porque esta es de una N795, pero es exactamente igual la lámina para las que cumplen en N353. Entonces, debe tener la información contenida desde la norma que cumple, la fecha en la que cumple y para cuántas personas está diseñada, la fecha de instalación, el serial, la localización y la empresa instaladora. Aquí, como pueden ver, en la parte 3 está el logo y está qué pruebas se le hicieron, cuál tipo de pruebas se le hicieron. En la parte 4 se indica cuáles son los requerimientos para utilizar este sistema de anticaídas. ¿Deben tener conformidad europea? Deben tener conformidad. Por ejemplo, él dice que el arnés debe ser de acuerdo con N355. Yo puedo tener un arnés hecho en Abu Dhabi, con la norma de allá, y usarlo con estos elementos que deben ser compatibles y deben estar testeados para funcionar juntos. Desde la marca C, la que me habla de los materiales. Recordemos que es muy importante, los materiales y que se hizo en los materiales y que es la calidad como tal. Debe tener información acerca de dónde está instalado y también debe tener instalada la información de cuándo es la fecha siguiente en la cual hay que hacer mantenimiento. Continuamos a la siguiente. Ingeniero, por favor. Acá, este es un arrestador. Este tiene el absorber de impacto unido. Y entonces vemos que tiene la flecha donde indica cuál es la posición en la cual debe ir instalado. Tiene el nombre o la referencia del arrestador que estamos utilizando. Nuevamente, es de la marca Ford Protect. Pero hay cientos de marcas, todas muy buenas. Nosotros vimos acá la marca Soil. Vimos que se enfoca mucho en el mercado americano. Y hay marcas nacionales. Hay empresas nacionales que ya tienen su marca registrada. Y obviamente es bueno mirarlas. Recordemos que acá, como tal, en Latinoamérica nos regimos mucho por marcas europeas o americanas, pero todas las marcas, de que cumplan con su funcionalidad, es bueno mirarlas. Entonces, no es que digamos que esta marca es la mejor por encima de todo. Es una marca muy buena, de excelente calidad. Pero todas las marcas deben cumplir con esto. Desde que me cumpla con el estándar, sabemos que el sistema está bien. Si no, que tenemos más fácil acceso a lo de esta empresa. Obviamente lo mencionamos por derechos de autor de estas imágenes. Esta imagen también pertenece a la empresa Ford Protect. Entonces, les decía, tiene la flecha que indica hacia dónde debe ir la orientación del arrestador, el nombre, el tipo del arrestador, donde está el nombre, la referencia, la cual se usa. ¿Quién es el fabricante? ¿Quién es el fabricante? Eso debe ir. Solamente una persona debe estar instalada. Aquí vemos el número cuatro, solamente una persona. Recordemos que estos sistemas están hechos para una sola persona. Conectada. O sea, después de resistencia, pero es una sola persona conectada. Y lo dice al inicio de la norma. El estándar aplica únicamente para una persona conectada. Para dos y más personas, es un estándar distinto, otra normativa. El peso de los usuarios. Entonces, miren que aquí hay una cosa distinta a la que tenía, por ejemplo, la empresa Soil. La empresa Soil decía que entre 50 y 120 kilogramos. Entre 40 y 140 kilogramos. Pero para este tipo de arrestador de Ford Protect, me dice que está entre 50 y 120 kilogramos. Entonces, ese límite inferior es por lo que yo les digo. Una persona que pese menos de eso, de pronto no me active el sistema. Vamos a estar ahí donde el cuatro es. Es una persona que pese menos de eso, de pronto no me active el sistema. Es del miedo. Y una persona mayor, pues obviamente con las pruebas dinámicas de peso mayor a 120 kilos, con las pruebas dinámicas que se realizaron, ahí de pronto puede fallar el sistema. Está hecho con ese estándar. Obviamente, el factor de seguridad y el factor de seguridad que utilizan en Europa casi siempre es dos. El factor de seguridad que utilizan casi siempre es dos. Entonces, recordemos que se supone en conjunto de estar por los lados de 12 kilómetros la resistencia. Entonces, esas líneas están hechas más o menos para que resistan 24. La norma que cumple, o sea, obviamente debe tener la norma que está bajo la cual fue diseñado y fue testeado. Recordemos que estos ensayos que vimos, es a los elementos como tal de la línea de vida, de la línea de anclaje, perdón. Debe tener numeración acerca de la norma, está la marca, C, conformidad de materiales, C, cumple certificado de calidad, las pruebas. Debe tener el número consecutivo, de que fue examinado y que fue testeado. Debe tener el número, el número cual es el manual de usuario. Y la fecha de manufactura. Entonces, es como más o menos la marcación que deben tener los arrestadores. La anterior es como el resumen de lo que debe tener la ficha que se instala en el sitio donde está la línea de anclaje. Entonces, recordemos que esto se instala, o sea, esta marcación se instala en la... ...de ser visible para que usted sepa que está utilizando. Esto está impreso en la línea de anclaje y queda la lámina, la placa informativa en la línea de anclaje. La documentación que se entrega al cliente es lo que vamos a ver en el próximo módulo. Procedemos a una rondita de preguntas y ya, obviamente, como estamos cuidados con el tiempo, para que descansemos. Me pregunta, cuando los puntos de anclaje a los cuales se colocan, se ejecutan con soldaduras, ¿qué otras pruebas se ejecutan? Depende mucho, depende mucho porque Eurocódigo a mí me exige, o sea, el estándar europeo para soldadura es que haga pruebas radiológicas que cumpla con el estándar y me hace pruebas de porosidad de soldadura, pero acuerda al estándar europeo. Lo otro es que depende a qué se junte, porque es que, si, por ejemplo, ese punto de anclaje, entonces ahí tienes que verificar la resistencia tanto del tubo en la parte exterior como la resistencia a la soldadura. Generalmente la resistencia a la soldadura no es el problema, el problema es qué, cómo afecta alrededor. Si es soldadura, ya depende, ahí empieza a variar qué tipo de soldadura se usó, si es acanalada, si es de filete, si es penetración completa. Y la resistencia, recordemos que la resistencia de la soldadura depende de la longitud y el espesor, pero debe ser aplicada por una persona calificada, entonces hay que calificar, para que pueda ser soldada debe ser calificada la conexión. No es que contraté cualquier persona, pásenmele dos filetes de soldadura a eso y ya eso cumple, no. Deben ser soldaduras calificadas, pero acá como tal el estándar no me menciona pruebas que haya que hacerle a la soldadura. Ahora, eso es más una cuestión de resistencia. Ahí sí sería el concepto de la ingeniería, concepto de ingeniería para garantizar el funcionamiento. La otra, si no se cuentan con tarjetas de detección y fabricación, ¿con qué pruebas se podría evitar el uso de estas líneas de vida? O sea, si no me equivoco, si no se sabe qué empresa lo instaló, pues entonces ahí tendríamos que proceder, si tenemos los equipos a hacer las dinámicas, o en su defecto, y la empresa que nos verifique si está acorde al sistema. Estas, estas líneas de antlaje que cumplen N353.1.2014, más apéndice 2.17, 2.017, finalmente todas saben que para que esté completa hay que tener la documentación. Entonces, esto aparece. Si no, muy probablemente puede ser más vieja, ser 2.002, 2.008. Esos sistemas ya es hora de ir empezando a sacarlos un poquito. ¿Qué tipo debe tener la persona competente para la habilitación y certificación de estas líneas de vida? Los instaladores que estén avalados por la marca. O sea, si usted le va a instalar un sistema de esos, que quien se lo instale esté avalado por la marca. La persona que realiza los test en este caso, generalmente esos test los realiza el fabricante en laboratorios aparte de certificados de conformidad. Lo hace un tercero, lo hace un tercero estos certificados. O si ellos tienen los laboratorios avalados y con números certificados, lo pueden hacer. Pueden hacer eso. ¿Quién es una persona competente? La persona competente en este caso sería, para la norma, alguien que esté en capacidad de revisar resistencia de materiales y que tenga conocimiento de esos sistemas dinámicos. Allá en Europa, acá sería una persona, en Colombia, según lo que nos indica el COGNIA, que a partir de noviembre va a ser el RUMPA, que es el registro único de profesionales acreditados a nivel nacional. Ingenieros civiles, obviamente diseño estructural, ingenieros mecánicos, ingenieros de materiales que aprueben el examen de acreditación, son aquellos que son personas calificadas para realizar revisión de materiales y o estructuras. Eso empieza a partir de noviembre. Actualmente es un ingeniero de materiales, un ingeniero civil de estructura, un ingeniero civil que tenga mínimo dos años, dice la restructuración 1409, incluso por debajo de lo que exige la LSRI, debe tener especialización o cinco años de experiencia para no estructurales, elementos no estructurales, mínimo tres años. O un ingeniero mecánico que tenga especialización o un ingeniero mecánico que tenga especialización en estructuras. Estas serían las personas que pueden evaluar este tipo de sistemas. Me refiero desde la parte de vista estructural. Listo, entonces, nuevamente les pido muchas disculpas por los inconvenientes del sonido. Estamos un poquito retirados, sin embargo, con todas las ganas de brindar este diplomado. Les recuerdo, las preguntas influyen mucho en el conocimiento que vamos a alcanzar todos al final. Entonces, preguntemos bastante, estemos como muy pendientes de las preguntas. Estas presentaciones quedan en la página y espero tengan un excelente fin de semana. Que descansen. Ya el ingeniero Odelio les informará sobre los exámenes. Si querés para que les informes, yo por mi parte me despido y les agradezco la atención prestada. Ténganle una muy buena noche. Mediante correo. Mediante correo. Me indica el ingeniero Odelio que mediante correo les informará sobre los exámenes. Recuerden que tenemos que ingresar a la página. Aquellos que de pronto tengan inconvenientes para ingresar a la página, envíenos el correo a capacitación. Arroa. Con su actitud.com Para solicitarles las credenciales. Recuerden que esto es un diplomado completamente gratuito. Usted no tiene que pagar nada por presentar los exámenes. Ni por las exámenes. Al final, aquella certificación de que participa en el diplomado. Paga un valor que es simbólico. Ya forma el ingeniero Odelio. Que tenga... Gracias.